¡Bienvenidos a la Argentina! ¡Charlotte y Alex Roder! ¿No están? ¿No están? ¿Dónde están? ¡Mira lo que son! Hola hermosa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué lindo lo veo. ¿De quién es? Copito, les presento, mío. ¿Es Copito de nieve? Copito de nieve, sí. Hola, Copito. ¿Y mamá? Mamá se fue a Australia. Se fue a Australia. Existió, dijo, yo no voy a esa terapia ni loca. No, dijo no. Dijo no, esto es mucho. No, dijo que la vas a volver loca y bueno, dijo que prefiero irse de viaje. De viaje. Y ahora me puse aceite y me está chupando. Sí, te chupa todas las piernitas. Qué linda que estás. Hola, hola. Estás muy linda. ¿Sí? Está linda, ¿no? ¿No te gusta? Puede ser. Decís que no es así nomás. No, es mi hermana, no sé, no. No, pero son de tirarse así consejos, así tips de moda o cosas. Sí, sí, es más, él me dijo hoy que se ponga esa gambera y le dije, sí, dale. Sí, dale. O sea, vos le dices. Ponétela a esa. Bien. Sí, y ella me dice, ¿qué me pongo, zapatillas o zapatos? Y yo digo, no sé, no le hagas propaganda a los zapatos, le dije. Y todo tiene su precio. Re malo. Y todo tiene su precio. Y llegó mamá, bienvenida de Argentina, Mariana. ¡Nanis! Qué bien. Mariana. Mirá lo que es. ¡Contón, copito! ¡Contón, copito! ¡Hola, copito! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, yo sabía que te iba a gustar, Copito, Nanis! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! No le da igual a nadie, ¿viste? No, ya para eso, para vos. ¿Cómo anda? ¡Me gusta el copito! ¿Qué estás hablando? Ah, está en raja. Raja, no, no entiendo eso. Hablan en ruso para que no entendamos. ¿Cuál es mal lindo, copito? Mirá. Mirá lo que es. Ahí está. ¡Hola! ¿Qué? La mesa. Sí, dale un beso. Ya lo vi, lo vi. Hola, quiero dar un beso. No, dar un beso. No es muy Ferrero, ¿eh? Sí, es Ferrero. Sí. Es muy lindo. ¿Es tuyo? Sí. Me encanta. Es lo más lindo del programa. Sí, sin duda. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué vas muy lindo! Es divina, aguante y salir a la torre, querida. ¡Aguante y salir a la torre! Yo soy de la torre. Vamos al diván, ¿te parece, chicos? Vamos al diván. Que va a venir. Copito nos va a seguir. No, no te pasa que me gustan los perros. Sí, amo los perros, Marian. Y vos también. Pero tampoco es muy lindo. He wants to come with us. Es muy lindo. Sí. Te cambio Copito por mis dos hijos. Dale. ¿Qué te parece? ¡Ah, ya arrancamos fuerte! Me encanta. A ver. No, no, ya no. Porque, ¿qué es lo que tiene de bueno? Lo que tenía de bueno Copito. Sí. ¿Qué tiene de bueno Copito? Sí, digo, sin conocerlo. Y es blanquito. Es blanquito. Está bañadito. Es muy lindo. ¿Y Charlotte? ¿Por qué me la darías? Charlotte, no sé. Copito es muy blanco. Con otra la puedo cambiar. Necesitamos algo más oscuro para cambiar a Charlotte. ¿No te parece? ¿Te gusta cómo está el look ahora, Charlotte? Sí, Charlotte trae grosa. Sí, mejor me voy a ir así. Te digo, bueno, dale, ando así. Está re linda. Me queda lindo. Bien. ¿Te gusta más morocha o rubia? Ella morocha queda bien. Es como más... Sí. Parece más tana. ¿No? Sí. Sí, me gusta. Parece Irina Shike. ¡Cualquiera! No, pero queda bien. Pero presión villa. Villa. Este es terrible. Es re malo. Este, ¿cuál te da más dolor de cabeza? ¿Él o ella? Ella. De los mellizos. Para allá, para allá. Para allá. Sí. ¿Por ella por qué? Por sus novios. Y ella porque es ella, es muy ella. Es muy Charlotte. Es más, salió más a vos. Y vos sos también muy Mariana. Yo sé más como Alexander. ¿Ah, sí? Nos conozcamos y después se nos pasa enseguida. Y ella es más... Ella es más Claudito Paul. O sea, ella es más... Se empata y se empata. Claro, sería el padre y sí, es lo que venga. O sea, es lo que a ella le gusta y basta. Y no hay manera de cambiar eso. No, no, no. Ustedes se pueden enfadar, pero enseguida se les pasa. Sí. Nosotros sí, somos más parecidos. Sí. ¿Cuál? Vos sos más pajarraco. Más pajarraco. Pajarraco. ¿Y vos tenés pajarraca o no? Más parecía a papá. En algunos aspectos sí, como que soy más tranquila también. No me gusta que me manden igual. Me voy. No es tranquila. No es tranquila. No es tranquila. No, igual odio que me manden mi mamá y todo. Tu mamá te manda. No, ya está. Pero tu mamá te manda con... Hasta cuando era chiquita era como la más rebelde. ¿O no? Sí. No, se arrancaba todos los vestidos. ¿No le gustaba como la vestía? No, no, o sea, yo la vestía bien, pero se arrancaba todo como, no sé. ¿Querías ponerse otra ropita? No, no, quería salir en pañales. Ah, en pelota. Bueno, es linda. La persona normal de las chicas. No, antes de ir por Roma y yo iba con el cochecito y ella así empezaba a arrancar todo y terminaba en pañales y descalza con la mamadera y pasaba la gente así. Yo estaba vestida de Chanel y me pasaba la gente así y decían, guarda cuesta, guarda cómo me porta la bambina. Con un asco me miraban como diciendo, mira a esta hija de puta cómo llega la nena en pañales y descalza con la mamadera y ella está adivina, ¿entendés? Y yo metía todos los vestidos adentro de los bolsos, todo, porque ella rompía todo. Odiaba los vestidos. ¿Y seguís odiando los vestidos? ¿Cómo raro? No, no me gustan, igual me picaban, onda. Claro, pasa eso. Mi hija es muy picosa con la ropa, las etiquetas. Y vos sos el más vivo de todos. ¿Vos decís? Sí, te lo juro. Él es bueno. Bueno, pero bien lo digo, porque me parece que él hace como su historia y parece así como tiene un personaje así como tough guy, qué sé yo, pero que es el componedor, el que no. No, es bueno, es bueno. Puede ser. Sí. ¿No? Son como el chino y el jam, ¿viste? Sí. Uno bueno y otro bueno. Ella no es mala, es buena, pero lo que pasa es que no sé. No sé, es muy dura. ¿Sí? Sí, porque quiero mostrarlo a mis televidentes. Cuidado con el pelito. Dale, a tú te lo amo. ¿Cuál me va a enfocar? Lo que vos quieras, la que vos quieras. ¿Cuál? ¿Vos decime? Esta, la dos. Esta, la dos. La de Luli. Por favor, enfóqueme bien. Cuidado, ven. Cuidado el pichichón. El pichichón. Por favor, enfócame bien. Está pichichón, lo mato. ¿Qué dice? ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! ¡La vela! Eso lo dejo al criterio de la gente, como lo quiera... Bien, bien. Acá se entiende como una cosa que el que porta un pene grande... Puede ser, sí, sí, sí. Tú ya, yo lo soy, yo lo soy. Pero también puede ser como el más canchero, el más... También. Se le ve, ni caliano. Pero eso se lo dejo a la gente. De los pañales, ¿vos qué podés decir? De los pañales... Los pañales... Y algo de razón, ¿tienes, Nene? Era chiquito y todo. ¿Era chiquito? ¿Claudito Paul también? No, normal. Él salió como súper dotado. Ah, mirá, en comparación. Es muy grosso. No heredó de Claudito Paul. No, no. Es de él, lo tienen los genes, yo qué sé. Sí, claro. Y el otro hermano queda ya como que no los quiere reconocer más, se niega a esta familia. No, no, no es que se niega a la familia, es de la familia, pero bueno, pinta, o sea, no sale de un lado. O sea, como tiene... Otro perfil. Sí, más tranquilo. Bueno, en realidad, nosotros también somos tranquilos, no es que somos intranquilos. Intranquilos. No somos intranquilos, somos tranquilos. Si no, son tranquilos, pero también generan como un show. Pero bueno, el otro no sabe quién sale de ningún lado. O sea, sale solamente cuando va a hacer un trago de un cuadro o hace una presentación. ¿Te gustan los cuadros que pinta, Mariana? Sí, pinta bien, pinta bien. Es grosso pintando, ¿eh? ¿Y vende bien sus cuadros? ¿Cotiza? No los vende. Por ahora no vendió ninguno. No, por ahora, bueno. ¿Viste que los artistas no venden sus cuadros? No, a veces no, después se cotiza las obras cuando mueren, ¿no? Sí, hasta que muera. Que no quiero que sea el caso. No, esperemos que no se muera. No, 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 digo. Pero muchos, la verdad, que consiguen la fama. Para que no les cotice la obra, ¿viste? No, no, mejor que la obra, no sé, salga un peso, no importa. ¿Cómo está ya no? ¿También es con más amigas? Porque la otra vez me quedé pensando, cuando viste, me dijiste, no tengo muchas amigas. No, no tengo muchas iguales. No tengo amigas. ¿Qué pasó? Pero bueno, ya fue. No sé, así es la vida, supongo. Pero sos amorosa, sos buena chica. Pero yo qué sé, no me rodeamos. A lo mejor no te juntás con... Claro, sí. Quizás no salgo mucho, entonces como que... Es como que está medio encerrada. No, nunca tuve amigas igual, ¿eh? De chiquitán tampoco tuve amigas. ¿Cómo? Sí tenías amigas. Pero tampoco tenía ochenta, tenía una, dos. Como que no hacías pijamada, iban chicas a dormir a tu casa. Sí, 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 obvio. Pero bueno, no sé, pero tenía amigas. Tenía un montón de amigas. En Glasgow tenía un montón de amigas. ¿Y después no tantas amigas? ¿Qué te pasó acá? Franca. No, acá tengo igual, ¿o no? ¿Tiene o no tiene? Puede ser. Póngase de acuerdo. ¿O tiene o no tiene, amiga? ¿Tiene o no tiene? Tiene o no tiene. Tiene o no tiene. Esperador. Sí, pero igual yo tengo un montón de amigos, pero igual es difícil tener amigos. Claro, ¿por qué? La gente es regarca. Pero los amigos... No, los amigos no son regarca. Claro, no, yo entiendo. ¿Quiénes ser mi amigo? Dicen, quiero ser amigo del más pijudo. Te entiendo. No pueden. Sí, pijudo hay uno, mi amor. Un poco, para que los amigos... Bueno, dicen, quiero ser amigo de la cis. De la cista. ¿Sí? No, es difícil, es difícil tener amigos. No, lo que pasa es que entiendo lo que vos decís, porque como son famosos, vos pensás que a lo mejor el otro se acerca por interés, ¿no? Pero vos te das cuenta, porque son tus amigos. Y en Europa no pasa tanto eso, a lo mejor, porque ya los conocés desde más chiquitito. Sí. Porque ya los conocés desde más chiquitito. Sí, igual yo tengo un montón de amigos acá y son una buena onda. Debes ser buen amigo vos. Sí, re. Sos compañero, generoso. Tengo, tengo un montón. Sí. No con las novias, no tanto. No sos muy noviero. Sí, estoy de novio. Sí, estoy de novio. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Bien. Maka. Maka, le mandamos un beso a Maka. ¿La conociste dónde? Es linda Maka. Sí. Muy linda. La conocí porque era amiga de Charlotte. Sí. ¿Y sigue siendo tu amiga? Sí, obvio. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, ahí, bien. Pero ahora como que sí. ¿Vos le hiciste el entre, la presentar? Sí, sí. Me enganchó. Cupido soy. Sí. Es linda él, la quiero mucho. Habrá que ser Cupido para ella, ¿no? Ah, es verdad. ¿Y por qué te gustó Maka para él? Porque como que la conocí, teníamos un montón de cosas en común y al toque pegamos onda y nada. Después, bueno, lo conoció a él y con el tiempo se engancharon. Bien. Sí. Bueno, pero no digas que no tiene amigas porque tiene a Maka. Sí, no tiene a Maka. No, igual te dije. Ahí está Maka, mirá. Ay, es muy linda Maka, ¿eh? Muy linda. Es una gordita chiquita. No es gordita. Sí, es gordita. Qué malo, gordita chiquita. Es hermosa. No es gordita, no es gordita. Es muy linda, pero no es gordita. Yo le digo gordicha. Pero cariñosamente. Yo le digo gordicha. Gordicha. Es muy malo, muy malo. ¿Habla ruso también? ¿Hablan ruso, italiano, francés? Sí, ruso hablo un poco. Un poquito. Porque recién me estaban boludeando porque yo estaba ahí parada y me hablaban en ruso. Sí, sí. ¿Qué me decían? Si tienen huevo, a ver. No, no, dije, está el pichicho ahí, rompe pelota mal. ¡Decímelo en ruso! No dije nada malo. Bien, dijiste, ¿cómo dijiste? Yo dije, ¿qué está diciendo este? Viste, yo tengo un radar. Y yo no cachaba una, Mariana. ¿La cis cacha ruso? No, yo no hablo ruso. La cis parece rusa. No, sí, la cis cachó un ruso una vez. Sí, sí, sí. Pero no hablo ruso. Sí, tenía novio ruso grosso. ¿Qué querés, Fer? Que no te escuché, perdón. Ah, ¿puedes estar más cerquita de Charlotte? Mariana, así salimos. No, ese no. Para el plano, así compartes. Es trampán. No, no era. Ahí está. Chantibay no era bueno, pero era suizo, no era ruso. Ah, bien. ¿De los hombres que te han amado? No sé. ¿De qué nacionalidad te ha gustado más? No sé, no, no sé. Es muy fuerte. No sabe quién te ama. No, no sabe. No, ni idea. No. O sea, ¿no sentiste amada por un hombre? La verdad te pregunto. Sí, obvio. Yo estoy en pareja ahora, o sea, por algo estoy. Sí, sigo con el chico. A ella no le gusta nada. Bueno, pero es la única vez que me enamoré, digamos. Tuve novios, pero nunca conviví. Nunca me enamoré, o sea. Bueno, mi mamá lo diga. Yo creo que... Porque Mariana hace, mira, yo te voy a hacer. Va a pasar el rato. No. Va a pasar el rato, me tiene. Va a pasar el rato. Me he puesto. ¿No? Es buenísimo. No, pero no te gusta, no. Hablando en serio, no te gusta, ¿por qué? En realidad le tienen que buscar a ella, ¿no? Sí. Y bueno, claro. Igual tengo 25 años ya. Sí, es verdad. Estoy grande, boludo. Bien. La quiero. Pero a ella no le gusta porque a veces se hablan de situaciones de maltrato, cosas así. No, no sé, no. ¿Eso es verdad? Nunca le gustó a ningún novio. O sea, siempre fue... No, es así que tiene esto, el otro no. Es así, Mariana, no. Uno es mamá, entonces cuando vos sos mamá, le decís, mira, a mí no me parece bien esto, no me gusta esto. O sea, es como que sos amiga. Claro. Entonces la tenés que aconsejar, no podés aconsejar como una enemiga. Sí. Le tenés que decir las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, a la edad esta es como que no acepta lo que yo le digo. Bueno, ya cuando sea más grande y se dé la cabeza contra la pared 200 veces... Pero vos, mamá, te enamoraste y te fuiste con papá. Sí, no, yo me escapé. Y nadie lo aceptaba. Yo me escapé. O sea, es que... Y bueno... Está bueno lo que ella dice, en un punto es una situación medio en espejo, porque a vos te pasó también lo mismo. Es una situación medio en espejo, hermana, yo no lo saqué de la villa. Bueno, pero... ¿Entendés? No, no, tampoco es así, mamá. O sea, como que no. ¿Te molesta? Mirá el lado de la coquita indignado. No le gustó que dijo villa. No le gustó bus a villa. ¡Vamos! Vení, ruso. ¿Sabés a quién? A la grúa. No le gusta a la grúa. Lo carro del culo y le saco para acá. Yo qué sé, no sé, es muy compleja la relación de ella. O sea, es tóxica, yo no me voy a meter. Y vos, y tu relación con Claudia nunca fue tóxica. No, no, así de esa manera, no. ¿Tu familia se oponía por qué? A tu relación con él. Y no sé, porque a mí me buscó... Como que no querían que esté con un jugador de fútbol. Lo veían mal, lo veían mal. Y no sé, lo veían como lo que son los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Cómo son? No sé, preguntan por ahí. Lo veían, o sea, los padres siempre te aconsejan y te dicen, mira, esto está bien, esto está mal. O sea, todo el mundo sabe cómo son los jugadores de fútbol. Sí. No te tengo por qué explicar cómo son, ya lo sabés. ¿Mujeriegos? No sé, hay de todo. Pero la mayoría sí. ¿Sí? ¿Mujeriegos? La mayoría sí. Pregúntale a ella. Bueno, pero es tu papá. Es así, pero bueno, pero es así, son así. Es como que hay mucha puta, las he hecho y se le tiran todas encima. ¿Ustedes vieron situaciones así de sus padres o no? No, no, para nada, no. No, 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 si no, sería con la escopeta. No, bueno, que ya 47. Con la escopeta, sí. Sí, estaba con la escopeta y empiezo a tirar, pero bueno. Vos decís que hay mucha chica que tiene ganas de salir con... Y obviamente que hay mucha que tiene ganas de salir con un jugador de fútbol y no les importa nada. O sea, nadie respeta si estás casado o no estás casado. O sea, van a por todas. Pero en la vida siempre hay un rango. Pero tu novio te respeta. ¿Vos sentís que se hace esa situación? Sí, sí, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí, igual no. Está bien, ya está. Qué linda que eso, ya está, no me pregunté más. No te gusta hablar de eso. Pero ellos se hablan, lo último que te pregunto, ¿se hablan o no? ¿Hay comida familiar o no? No, no, nunca, igual no, nunca nos juntamos en familia. No, no somos familiares. No, para nada. Perfecto. No me gusta la familia. ¿No te gusta la familia? ¿Por qué? Mirá lo que le depara el destino. ¿Por qué? Porque si no la familia te gusta estar solo. Sí. ¿No? Y con la gordita, oye, nada más. Con la gordita, nada más. Sí, nada más. ¡Con la tonchicha! Pero no le digas así. No, es cariñoso, cariñoso. Qué malo. Sí, no, pero cariñosamente lo digo. Bueno, está bien. ¿Porque te gusta estar solo o porque te da fiaca a la familia que hablen? Sí, me da fiaca. ¿Qué es lo que más te molesta? Porque hablan muchas boludeces. Por ejemplo. Ya soy grande. Por ejemplo, ¿qué? Esto que hablamos ahora. No sé, no sé. Tipo, por ejemplo. Dale. ¿Qué te dicen? A ver, ¿qué te decimos? Por ejemplo, le dicen a ella, no sé, no, ¿qué haces hoy? No puedo decirte, no sé. Al boliche. Al boliche, sí. Dice, no, no sé. Cada cosa que te parece en una asesoría. No sabe, pero no sabe. No sabe, bien. No sabe. ¿Y papá dónde está, Claudio? Papá ahora está en... Marbella. Papá, digo yo, como soy mi papá. ¿Dónde está papá? Cacho, concha. Escucha, papá está en Marbella. En Marbella. ¿Y él qué hace? ¿Cómo son sus días, Claudio? Ah, no sé, anda a preguntarle. ¿No lo ves hace cuánto, Marianita? No, hace como una semana que no lo veo. Ah, no tanto. ¿Y cuándo? Sí, estuve acá dos meses con él. Sí. Bien, bien. ¿Y cuándo estuvieron acá, fue medio luna de miel o no? Honeymoon. Yo tengo siempre Honeymoon con él. Bien. Sí, es como que, viste, cada una tiene sus rangos. Está la mujer y está la sacaleche. Dios. Entonces, mi rango es el de... De salón. Eso porque estaremos haciendo un auspicio con una marca de... Sí, claro. La serenísima, tenés zanco, no sé qué hay, las tres niñas, acá hay de todo. Bueno, entonces vos decís que, o sea... Acá tenés de todo. Y vos, eso no te molesta. ¿Qué? Y ahí a su... ¿La sis? Sí, la sis. Qué linda, qué linda. Divina. Esto fue un hit. Va a haber una segunda temporada de esto, ¿eh? Sí, está la segunda temporada dentro de poco. Para todos los televidentes que quieran saber. 12 capítulos más. Muy pronto, ¿eh? Carillas Libres, segunda temporada. 12 episodios, una hora aproximadamente en MTV. Las grabaciones comenzaron en Tailandia. Me encanta. La temporada uno fue número uno en la televisión paga, ¿eh? Sí. Atención, para vos. Para mí. ¡Eh, me gusta! Él mandó una foto con un elefante. ¿Dónde? Se apaga ese monitor. ¿Te acuerdas con el celular fotos con el elefante? Estaban ahí arriba, los dos arriba del elefante. Ah, sí, sí, es verdad. Sí. Sí. Bien. Volviendo al tema. Vos decís que vos siempre... Sí. O sea, ustedes van a tener un amor para toda la vida. Obvio. Y sexualidad también. Y él igual puede tener alguna cosita por otro lado. Y no sé, ¿viste? Habría que ver a ver las chicas, no sé, ¿cuáles son las sacaleches que estuvieron con mi marido que vengan acá a la televisión y digan... Pero, ¿por qué? Pero, pero... Ah, ¿vos decís porque hubo un montón que dijeron esto? Y sí, hubo un montón. Ah, yo la verdad que no. Y claro, hay. Pero bueno, hay rangos, ¿viste que hay rangos? Sí. Hay rangos. La mujer es siempre la mujer. Bien. Después abajo está la sacaleches. Esto funciona así. Así. O sea, vos no te molesta. Si eso pasa, si eso fuera realidad. Mientras que no lo vea, si hay ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? ¿Y esto lo charlás con él, Mariana, o no? No, no, eso lo sabemos todas las mujeres. No hay que charlarlo con un hombre. El hombre que te va a decir que no, que estás loca. Claro. Que loca que estás. ¿Qué te pasa? Nos envidian. Quieren que estemos mal. Claro. Mirá la gente que hay. Acá hay gente mala, mala. Ellos son unos santos así. Sí. ¿Entendés? Que, no, como hay gente muy mala, todos dicen cosas, pero no existen. Es mentira. Igual vos podés dejar eso de lado y tener una relación con él. En realidad no vi ninguna de las sacaleches. Todavía no vi ninguna. No. Pero tampoco me voy a poner a la altura. Claro. En esa altura es como muy baja. Bien. Yo estoy acá arriba, por eso es la mujer, y las demás sacaleches están abajo. Perfecto. Hay rangos en la vida. Digo, pero igual eso es... La mujer nunca va a encarar una sacaleche. No. No. Nunca encaraste una mina pensando que... Jamás vas a encarar. No. Yo no vi a encarar a nadie. Directamente le mando a cortar la cabeza. Ah, directamente. Buena mafia. Sí, obvio. La mafia. Bien rusa. Charlotte, mira, la semana no te importa lo que dice mamá. Charlotte se está aburriendo. Se está aburriendo. Charlotte se aburrió. Sí. Tiene frío. Tapemos a Charlotte con... Mirá. Pará, trae mi coso. Ahí va, pero... Pará, ya vos, no tenga frío, querida. No tenga frío. Tapémosla. Me quiero yo a todos los chicos. La tía coma gracias. Sí, es parte del proyecto también. Ahí está. Mirá, qué linda. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Con el perrito. Sale el perrito así. Sale el perrito. Y vos con esta situación, olvidemos de tu pareja, digo. Podría aceptar si tu pareja tiene alguna cosa afuera y decir, bueno, no me importa porque... No, yo no estaría con alguien que me... Que pensás que tiene otro... No, no estaría con alguien. No, no. Me quedo sola. Te quedas sola. Sí, obvio. Los divorcios vienen cuando viste a tu marido y te da el teléfono. Ahí aparecen todos los divorcios. Viste, tienen trescientas claves, todos. Claro. Todos ven con el teléfono, van al baño. Tienen muchas claves, Claudito. Van al baño y se llevan al baño. Sí. Y todos tienen... Todos. A veces tienen tres tarjetas. Dejan el teléfono ahí y dicen, no le puse clave al teléfono. Y es porque tienen tres tarjetas atrás. Claro. Vamos. ¿Y vos tenés clave? Yo tengo huella. Ah, bien. Me tiene que dormir. Cortar el dedo o dormir, ¿viste? Hay muchos videos de eso, de alguien dormido que le hacen... Claro, tenés huella. ¿Vos con el celular cómo sos? Que sos más joven. Yo no, tranqui. Tranqui, no te importa. Si, por ejemplo, Gordi, Gordi sale tres de la mañana y sale en el visor, Gordi, te voy a hacer tú, mía. No, no, no sale. ¿Qué cosa? Un mensaje a Gordi, le dicen, Gordi, te voy a hacer mía, cualquier cosa. Ay, no, no, no. Te pones celoso. No, no, no. No, la novia lo decapita. Yo no tengo problema. Bueno, porque si pasa eso es que no tenés que estar directamente. Que estar, claro. Sí. Porque después te haces un quilombo en la cabeza, ¿no? Es que bueno que decís, ¿eh? Vivís mal, ¿no? Es bueno. Por eso, es bueno. No, no me gusta. Claro. Estar solo y ahí te mandás la que vos querés. Es mejor estar solo que me lo ha acompañado. Claro, claro. Es verdad eso. Como que si tenés eso en la cabeza, ¿no? Mejor estar solo. Y yo no sé si están los chicos, pero ¿vos te enamoraste de algún otro hombre alguna vez, Mariana? No, todavía no, porque no fui a buscar a ninguno. Pero capaz que el día que vaya a buscar a alguno, me muero, tipo... Claro. Sí. No, pero es una mujer muy bonita. Muy bonita. ¿Y no tuviste así como propuestas de algún caballero? Es como que no miro, ¿viste? Voy como el caballo, así. Sí. No, propuestas indecentes, puede estar 200, pero... ¿Tuviste? ¿Tuviste propuestas? Sí, pero voy como el caballo. ¿Viste los caballos que le ponen una cosa acá para no mirar? ¿Cómo se acercan? Y se acercan, yo que estoy sentada en algún lugar y se acercan. Y te dicen... Y te dicen tantas barbaridades. ¿Ah, sí? Pero el hombre que se acerca es más romántico, es más agresivo, así, tipo... No sé, se acercan. Es como que no sé. ¿Dónde se acercan más? ¿En Marbella? ¿En Italia? Acá. Acá. Acá es como que se acercan más. Son como más lanzados los hombres. No les importa nada. Son medios peligrosos igual, ¿eh? Sí, decís. Sí. No, más lanzadas son las mujeres. ¿Decís? Porque, a ver, puente, desarrolle. Los hombres son cagones. Ah. Muy bien, Alexander. Y vos sos fíjole. A vos no te van a encarar, ni a vos tampoco. No, no, la verdad que no. Y vos decís que las mujeres son más lanzadas. Las mujeres sí. Por mensaje te tiran tiros, te dicen... Por mensaje o... No, no, no hablo de mí, hablo de cualquiera. De la calle. Mirá cómo sabe, ¿viste? Son relanzadas, pero él no habla. Como que la mujer va más al frente, pero es verdad. Y está bien eso, digo, ¿no? Sí, sí, obvio. Que haya como igualdad de situación o de condición a la hora de encarar. El hombre, no, se caga. Decís. ¿Verdad? Dice, no, qué, güey, me va a meter una piña. Y pero depende que hombre. Oh, no, es verdad. Sí, verdad. O sea, sí. ¿Y vos sos el oso de tu mamá? No, que haga lo que quiera. Mirá qué lindo. Sí. Oh, cómo me gusta. Te gustaría decir, ya. Cómo lo quiero. Supongamos que se separan. ¿Aceptarías otra pareja para tu mamá? Sí. Si ella está bien, obvio. Bien. Mirá qué lindo que es. ¿Vos, Charlotte, aceptarías otra pareja? Obvio. Sí, obvio. Sí, sí. Ya lo tienen como muy asumido. Si ella es feliz, es lo importante. Claro. ¿Otro jugador de fútbol? No. Si ella lo... Lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Sí. Ya. ¿Y qué quiere, mamá? Nosotros ya estamos, ya. Ya están grandes. Ya están. Y conociéndola a tu mamá, ¿qué le gusta? ¿Ah? ¿A mi mamá? Conociéndola a tu mamá, ¿qué le gustaría? La verdad que no sé. ¿Qué te gustaría? No sé. A mí me gustan los hombres atentos, como que... Caballeros. Ya no hay caballeros. Como caballeros. ¡Jodete! Me gustan caballeros. Jódete, jodes. No hay. No hay caballeros, sí. Bueno, pero acá no habrá caballeros. Pienso que sí, que tiene que haber caballeros. Y si hacen eso, es porque lo hacen para... ¿Para qué? Para conveniente, de interés. No, para conquistarte. No, lo hacen... No, eso será la primera semana. Después sale el verdadero. Ah, es verdad. Es verdad, porque... Es verdad, porque... Claudito Paul me traía el desayuno a la cama. ¿Hasta cuándo te trajo el desayuno a la cama? Me traía el desayuno a la cama, me traía el desayuno a la cama, me traía el desayuno a la cama. Y después, como que no me trajo más el desayuno a la cama. Y yo le digo, a mí me encanta desayunar en la cama. Y él me dijo, a mí no me gusta. Ah, bueno, entonces, ah, desayuno al bar. Nunca más desayuno en la cama, ni en mi casa. Al bar, me voy al bar. ¿Te vas al bar? ¿Ni siquiera en tu casa? Nada. ¿Pero en tu casa cocinás, hacés las compras o no? No, si tengo que cocinar, le cocino a ellos. Sí, a veces cocina. A Claudito Paul. Les recapa cocinando. Sí, sí. Soy re grosa cocinando. Sí, pero a Claudito Paul no le consigo ni una milanesa. Estás enojada, estás enojada con Claudito Paul. No, escuchame una cosa, pero ¿qué le voy a cocinar al tipo? Si el tipo, vos le das... Porque le hacés una milanesa y todo así, pero como sequita, re grosa. La milanesa, muy grosa, ¿eh? Sí, linda que es. Va a ser una milanesa buenísima. Sí, ¿y? Entonces, bueno, cocina milanesa, se pone la milanesa en el plato y dice, yo ya te dije que no como frito. Le digo, qué aburrido. O sea, hay que comer el frito, ¿entendés? Mirá qué buena, esta milanesa es bárbara. Ya te desprecia la milanga. Y hace así, ¿viste? Es pesado. Es deportista. Le saca la parte de arriba a la milanesa. Sí, lo más lindo. ¿Entendés? Sí, lo más lindo. Pero escucha, a mí es como ir a la cama con una puta que está todo maquillada. ¡Buen! ¡Buen de maquillaje! ¡Te comes un asco! ¡No, no, no, no! La milanesa está buenísima. La milanesa está buenísima. La milanesa está muy rica, la milanesa. Y le saca la casta de la milanesa, todas las crostas así de la milanesa. Y se come la parte de adentro de la milanesa. Y dice, yo como esto. Y va sacando todo. Claro, es un desprecio. Si vos pusiste mucho amor para cocinar esa milanesa, es un desprecio. Obvio. Muy bien. ¿Estás bien, Charlotte? Está burrida. ¿Vos haces milanesa, Charlotte? ¿Ya lo querés? ¿Hacés milanesa o no? ¿Hacés terapia con Copito? ¿Ya pasó nada? Copito, ¿querés como mamá? ¿Te gustaría ser tipo Boderek? No, hasta acá, cortita. Ah, cortita. Bien. Bueno. ¿Qué importa vos? Con el look de los chicos no importa nada. No, si le gustan los trencitas, trencitas. Bueno, muy bien. Tienen carteles porque... ¿Quién de los tres? Yo voy a decir una frase y ustedes me dicen quién de los tres. Es yo, Charlotte o mamá, ¿ok? Y en tu caso, vos tenés ahí los carteles, Marian. ¿Quién es el más colgado de los tres? Es que nunca se acuerda de la fecha de cumpleaños ni de lo de la familia. ¿Quién? No, eso no. No, nadie. No, nadie es colgado. Todos nos acordamos. ¿Todos nos acordamos? ¿Todos nos acordamos cumpleaños? Bueno, perfecto. ¿Quién manda mensajes de audio infinitos, largos? Nadie. Nadie. ¿Nadie? ¿No se manda mensajes? No, siempre nos escribimos. Nunca nos mandamos audio. Audio no. No. Bueno, me están... Este juego es una mierda. No, pero después es el hotel de los audios. Por eso nos mandamos. ¿Quién es la que más se enoja con facilidad? La que se enoja con facilidad. Mariana, dice. ¿Vos qué decís? ¿Mariana también, Mariana? Sí, Mariana. Yo. Mentirosa. Charlotte. No, Mariana. Esta Mariana. ¿Sí? Mariana más buena que la hacía toda de comiendo. Ay, qué linda que sos. Charlotte, ¿quién hace los peores regalos del mundo? Charlotte. Charlotte. Sí. Contame. Por ejemplo, ¿qué te regaló? ¿Qué te regaló? Charlotte. Todas porquerías. Mentira. Cosas de canje. ¿Qué te regala? No. Yo qué sé. No, ni de canje. Las de la canje se guardan. También se las guardan. Todo se guardan. Es como, sí, como, no sé. Como que no te regalan nunca nada. Nada. Es que no le gusta nada. ¿Qué es lo último que le regalaste a cada uno? Que te acuerdes. No, al bro nada. A vos nada. A mamá, una campera. Sí, pero encima me la compraron entre los dos, ¿viste? Era como que... Pero bien. Pero era de piel, o sea... De comprar con una campera de mil dólares. Eh, 500 cada uno. Sí, está bien. 500 each. El dólar a 30, hermano. El dólar está, se fue a la mierda el dólar. Claro. Macri. Claro. Claro. Hermano. Hermano. Dale, hermano. Decile algo, Macri. Baja el dólar, hermano. Muy bien. Eh, es verdad. Quedó gente ahora sí. Claro. Los tipos de primeros de cumpleaños me arreglan todos. ¿Quién es? Tiene dos regalitos. Eh, la que tiene más problemas con las comidas. No contesten ahora porque los voy a auspiciar. Piénselo. Ahí sea de uno que tiene. ¿Quién traje a los me recomienda teñir a copito de rosa? No, no lo voy a tener. ¿Por qué? No. ¿Quién tiene problemas? Sí, le puedo hacer mal. ¿Quién tiene problemas con las comidas? ¿De alguno de los tres? ¿Ninguno? Ok. Solo Claudio Bol con la milanesa. Ah, malo. Nunca más la das milanesa. Estás enojadísima. No, no, nunca más la das milanesa. Jamás en la vida. Nada, nada. Que se cocine solo. Aparte tiene dos pelos locos. ¿Qué tiene que ver? No importa. Es verdad. Pero yo me sumo con vos. ¿Quién es el que más gasta dinero en cosas inútiles? Mariana. Charlotte. Vos definís, vos definís. ¡Qué basura! Después entra mi vestidor y me agarra todo. Mariana. Mariana, ¿no? Yo no compro cosas inútiles. ¿Cómo inútiles? Platos compras, mamá. Ah, sí, me encanta. Y ya tenemos. Es que a mí también me gusta comprar muchos platos. Sí, pero 200 juegos de platos. Ah, no, yo, pero muchos platos me gusta. Y después le decís a Claudio Pol poner la mesa y te pone un plato de cada juego. Y decís, oh, my God. Es lindo igual. A mí me gusta medio mezclar eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perfecto. ¿A quién le gusta tomar sol desnudito, desnudita? A la Cis, me parece. ¿A la Cis? ¿Cómo que no? ¿En Marbella? Bueno, en Marbella. ¿En Conchita todo? Pero estoy en mi terraza. ¿Qué tiene que ver? No me ve nadie. ¿Vos le viste a ella todo en desnudita? No, no. No, no. No, desnuda no, no. No, ya no, ya son grandes. No, desnuda. Desnuda. No, desnuda. Muy bien. ¿Quién se hizo más operaciones de los tres? ¡Yo! ¡Yo! Solo una cesárea. Solo una cesárea. Solo una cesárea. ¿Tuviste a ellos por cesárea? A ellos dos por cesárea y el otro en parto normal. Mirá. Pero nunca me operé nada. Nada. ¿Y Charlotte? Yo obvio, sí me gusta. Sí, te gusta. ¿Y vas por más, Charlotte? Estoy bien ahora, pero yo soy como que lo admito. Hay pibas que se hacen de todo y no lo admiten. ¿Cuántas vas? No, dos, dos. Tampoco voy 20, ¿me entendés? Sí. Pero lo admito. Pero las tetitas te hiciste varias veces. Ah, no, dos veces me lo hice. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Las tetitas. Las tetitas. Tengo una pelota de fútbol número 5, hermana. Bueno, digo las tetitas, porque soy qué sé yo. Bueno, digo tetitas. También lo sentí ojo, Darlene. Dijo tetitas porque me van a decir las tetotas que te pusiste. También lo sentí ojo. Ay, cómo es mamá, ¿eh? Es tremenda, mamá. Pero no es verdad. Pues ya con las tetitas. Y sí, me dio cosas. Me parece más sutil. ¿Quién de los tres podría sobrevivir un campamento 15 días? Sobrevivir. El bro. ¿Este? ¿Sí, vos? Yo también. Este no se baña, pues. ¿No se baña? No. No, pero campamento con agua, imagino, ¿no? Bien, sí, 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 con agua. Si es con agua, sí. ¿Qué es lo que no te puede faltar? ¿Eh? ¿Qué es lo que no te puede faltar? Como yo no como carne y eso no me importa nada. Bien, perfecto. Entonces, no, como que puedo comer una banana, un coco, una raíz, cualquier cosa me puedo comer. Bien, te adaptas. Que no me importa. ¿Quién es el más egocéntrico o egocéntrica de la familia? Que saca más fotos, más cosas. Alex. No, güey. Se saca selfies todos los días. Sí. Mentira, mentira. Se saca más fotos que yo. Mentira. ¿Quién no? Dos, uno. Tomá. Tomá. Ya, Charlotte, vos. Antes de subir una foto, ¿cuántas se las chequeas, Charlotte? No, 80 veces. Me hago 80 y después elijo una. Y filtro y todas las cosas también. Igual a veces ni subo nada. Últimamente no estoy muy sociable. ¿Mamá, vos sos con las redes? No, yo no pongo nada. No tiene Instagram. No tiene nada. No, sí, tengo, pero creo que puse dos, tres fotos. ¿Pero lo tenés privado para chusmear? ¿Te gusta chusmear? No, 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 para chusmear no. O sea, me meto en Chanel, me meto en Elisar. Bien, las marcas. Me meto en cosas así. Bien. Y gatitos y perritos. Ah, qué lindo. ¿A quién de los tres les gusta vivir como una celebridad más que al otro? Creo que a todos, ¿no? ¿A todos, no? Sí. ¿Cómo sería vivir como una celebridad? ¿Cómo viven ustedes? ¿Eh? Así, lujo. ¡Qué conchuda! ¿Cómo va a decir eso de mamá? ¡Qué bueno, ella! ¿Cómo va a decir eso de mamá? ¿Cómo venimos? ¡Está mal! ¿Viste? El criado dijo, te comerán los ojos. Sí. El criado cuervo, te comerán los ojos. Qué mala gente. Sí. ¿Cómo va a decir eso? No, me parece que no. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero es bueno eso, mamá. ¿Pero cómo vivir como una celebridad? ¿Qué sería? Todos vivimos igual. Bueno. Unas en mejores casas, otras en peores casas, pero todos comemos igual, todos vamos al baño igual. Sí, eso sí. O sea, en realidad, todos somos iguales, ¿no? Las bolsas de verdad. ¿De chiquitos vivían, dormían juntos en la misma cuarta? No sé. De chiquitos tenían una cuna con baldaquino. Ay, contame. Sí. Y Charlotte dormía de este lado y Alexander del otro. Pero en realidad tenían dos cunas de baldaquino, pero los puse a los dos juntos. Y como la panza. Porque eran chiquititos. Entonces, ponían uno de cada lado. ¿Quién nació primero? ¿Quién salió primero? Primero nació Alex y después nació Aziz. ¿La Aziz? Sí. Divinas las imágenes que tenemos. La verdad que tienen un álbum. Mirá ese Fede con pelo, Hoffman. Mirá. Mirá. Qué divina. Mirá, esta Charlotte tenía flequillo y todo. Muy linda. Mirá, re buena parte, Charlotte. Sí. Era muy buena. Mamá, soy buena. Es buena. Mirá, ahí estabas como una... Sí, ahí estaba en Bérgamo. Bérgamo. Es que Axel, chancho. Mirá Axel. No, ese es mi hermano. No, se llama Axel. Axel. Sí, pero ¿y el otro? Mirá. No, era mi hermano, el artista plástico. El artista plástico, el otro. Coca, no nos contradiga. Uno pinta óleo y el otro es este. Mirá, mirá qué viene con el viento. Ahí está, me gusta con los dientitos. Me gusta esta. ¿Sabés que Alex es igual a mí cuando era chiquita? Sí. Igual, clavado. Ay, mirá ella, qué bamba, divina. ¿Te gusta cuando muestra el cuerpo, Mariana, así o te da puro? Sí, obvio. ¿Te gusta? ¡Obvio! Sí. Bueno, ella también, tu mamá. Siempre fue una bomba y hay fotos tuyas divinas. Sí, pero me sacaban fotos en la playa. Sí, divina. Diferente. Una bomba. O sea, me sacaban fotos en Punta del Este. Sí. No se usaba a ir a hacer una producción a un lugar, entonces, no. Sí, sí. O sea, estabas en la playa y bueno. Medio que te robaban la foto. No, te sacaban fotos ahí, pero no, era diferente. ¿Y te hubiera gustado más allá? Ahora los chicos están grandes, tienen 25 años, el otro pinta y hace su vida. ¿Haber hecho otra cosa? ¿Te arrepentís de algo, Mariana? Ay, me hubiese gustado tener como cinco hijos. ¿Más hijos? Sí, pero mi marido no quería. No, 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 no. Está bien tres hijos, está bien tres hijos. A mí me gusta, es una casa como, yo qué sé, llena de chicos. Podés adoptar, mamá. Es divertido. Podés adoptar. Que te jodan, hermana. ¿Por qué no? Yo quería tener hijos míos. Claro, ella quería tener hijos de ella. Puedo adoptar, sí. Si querría, podría adoptar, pero viste, cuando ya tenés hijos. Con Claudito hice dos más. Cuando tenés hijos, ¿entendés? Con Claudito. Cuando tenés sí, pero yo soy peligrosa porque me voy a embarazar de mellizos, entonces mejor que no. Claro. Podían venir otros dos más. Podrían venir cinco también. ¡Uh! Los quintillizos. Los quintillizos Calicia. Te juro. Eso me dijo New Spiller. Mirá. O sea, me dijo, no tenés mellizos de ningún lado, entonces estás preparada para partos múltiples. Claro. Hoy te quedas embarazadas en cinco, mañana de ocho, pasado de dos. Ah, no. Entonces dije, qué peligro. Esto es un peligro. Qué peligro, sí. Muy bien. Han estado preciosos, chicos. La verdad, en dos meses los vuelvo a ver. Lo chilo más lindo. Gracias. Gracias a Larry Bailey. Gracias, Marianita. Debra de corazón. Gracias, Charlotte. No. ¡Gracias!